¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y grandes son tus ojos de río y majestad Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Me has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me da sin tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus ojos de río y majestad Tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Yo quiero escuchar como lo cantan en México Mi creación, grandes son tus ojos de río y majestad Tuyo, tu y es todo imperio Grande es tu dominio, México lleno está de tu poder Grande es tu dominio, México lleno está de tu poder Grande es tu dominio, México lleno está de tu poder Grande es tu dominio, México lleno está de tu poder Mi creación, grandes son tus obras de río y majestad Mi creación, grandes son tus obras de río y majestad Tu eres todo imperio, toda gloria y potestad Mi creación, grandes son tus obras de río y majestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder La última La última La próxima